En la música armoniosa de mi sol, la calencia calenciosa te llegó Tú lo bailarás, te pondré a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi sol, con la cadencia armoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi sol, con la cadencia armoniosa que llegó Que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondré a gozar Abre que voy, de nuevo con el Somontuno Montuno, son Montuno Ese ritmo contagioso, el que lleva a mi Montuno Montuno, son Montuno Tú lo bailarás, tú lo gozarás, mulata, eso te lo aseguro Montuno, son Montuno Montuno, 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 Montuno Ven y baila a mi Montuno Montuno, con la cadencia armoniosa de mi sol, con la cadencia armoniosa que llegó Son Montuno, Montuno, Montuno Este es el son maravilloso, el que lleva mi Montuno Montuno, son Montuno En Colombia, Puerto Rico y Nueva York, Perú, sigues siendo número 1 Montuno Son Montuno Óyeme Tú lo bailarás Tú lo bailarás Tú lo gozarás Tú lo gozarás Eso te lo aseguro Ven y baila mi Montuno Y con usted El otro juego maravilloso A fijarlo ¡Qué sabor! ¡Voy pa' allá! Montuno Son Montuno Ya es la hora Ya es la hora de la verdad La gente dirá Que Luisito si viene duro Montuno Son 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 Montuno Gracias por ver el video.